Hola, soy Diego Placente. No te pierdas este capítulo de Charla Técnica. Acá vamos a ver entonces algunas jugadas del sudamericano, de la selección argentina. Esta acción claramente se ve cómo la deja pasar para que defina. Hay una buena presión también ahí. Van perdiendo el miedo. No le queremos meter el miedo al error, ¿no? ¿Ustedes, Argentina, también utilizaba una marcación en zona en las pelotas paradas? Se fueron dando porque los chicos juegan bien, porque se fueron conociendo, pero no importaba quién. Que pueda volver el juvenil a estar otra vez donde merece estar.